Segunda Corintios, capítulo 5, así que abran sus milas ahí por favor, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Segunda Corintios, capítulo 5, empezando con el versículo 14, y ese va a ser el texto que vamos a desarrollar en su materia esta mañana, y vamos a leer algunos versículos más. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya nos lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo nueva, que no es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadoras en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, dice el texto. Cuando hablamos de Dios, tenemos que entender una verdad fundamental, hermanos. Dios es grande. ¿Cuán grande es Dios? Bueno, lo que estás pensando, más todavía. Y seguí un poquitito más, cuando llegues ahí, seguí yendo. ¿Venés cuando haces las direcciones? ¿A dónde queda? No, acá, seguí, acá, y después seguí, y no llegas nunca. Igual, seguí, seguí. Dios es enorme, es tan grande Dios, que es imposible conocerlo en tu tarifa. Es más, Dios es tan grande, que el hombre no puede conocer a Dios. Por esta razón, Dios decide manifestarse al hombre. Y los tres medios principales por los cuales Dios se manifiesta al hombre, en primer lugar, lo hizo en el libro de Romanos capítulo 1, vemos que Él se manifiesta a través de la creación, ¿no? Y dicen que los hombres no tienen excusa, porque ven, al ver la creación, ven a Dios manifestándose y diciendo, acá estoy yo, Dios se manifiesta a través de la creación. La segunda manifestación clara y visible de Dios, se encarna a la persona de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 1, versículo 14. Y al verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan. Dios se reveló al hombre a través de Jesucristo. Ahí en el mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 9, ahí momentos antes de ir a la cruz, ¿se acuerdan que estaba Tomás y hablando con el Señor? Y le dice, bueno, el Señor, le dice Tomás, ¿cuál es el camino? Y le dice, yo soy el camino. Y después, creo que era feliz, le dice, Señor, muéstranos al Padre y no basta. ¿Qué le responde Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y me haces esta pregunta? El que me ha visto, a mí me ha visto, al Padre. Dios se dio a conocer a la humanidad a través de Jesucristo. A través de la creación, a través de Cristo. Y el otro instrumento fundamental, o el otro canal fundamental por el cual Dios se da a conocer, es a través de la palabra de Dios, a través del cano. Es a través de la santa palabra de Dios. Y lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos a través de qué? De las santas escrituras. Lo que la Biblia nos dice en cuanto a Dios. En el estudio de la teología propia, que es el conocimiento justamente del Dios Santo, se habla del concepto de atributos divinos. Un atributo divino es aquella característica que Dios ha revelado en cuanto a sí mismo. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, ¿por qué hago falta introducción? Para hablar del amor de Dios. Porque el amor de Dios es un atributo divino. Es un atributo que le pertenece a Él. Ahora, Tosser, que es un escritor muy conocido, ha dicho que un atributo es todo aquello que Dios ha revelado de alguna forma como verdadero respecto a sí mismo. Dios se revela. Reilly, que quizás lo hemos conocido, ¿no? Hemos escuchado de él. Él dice, quizás a mí me gusta llamarlo perfecciones, no atributos. Son las perfecciones de Dios, porque es lo que Dios es. Y Dios es perfecto, ¿no? Y de esa manera Dios se revela. Ahora, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Porque los atributos de Dios forman su esencia. Es lo que Dios es. Por eso, cuando llegamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 8, leemos que dice, Dios es amor. Dios no contiene amor. Dios es amor. ¿Me siguen? Eso es lo que Dios es. Perfectamente, Dios es amor. No solamente lo contiene, Él lo es. Ahora, otros atributos, como ejemplo. Por ejemplo, si vamos a estudiar la persona de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay otro atributo que se llama la inmutabilidad de Dios. Es decir esto, que Dios no cambia. Él es siempre igual. No puede negarse a sí mismo, no puede cambiar. Y tenemos otro, ¿no? Quizás Dios es omnipotente, que todo lo puede. Dios es omnipresente, que está en todo el lugar. Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. ¿Alguna vez se puso a pensar en esto? Él no tiene necesidad de aprender, Él sabe todo, Él conoce todas las cosas. ¿Qué contrasta esto con nosotros, no con el hombre? Porque nosotros somos personas finitas. Dios es infinito. Al nosotros ser personas finitas, estamos confinados a algo de lo cual somos el logo del momento en que nacemos. Y es el factor tiempo, ¿verdad? Desde que nacemos, nacemos con fecha de expiración. En algún momento esto se termina. Y ahora, en el hombre esto es distinto. Porque el hombre, a medida que pasa el tiempo, nosotros vivimos en sucesiones, ¿no? En eventos. Y a medida que el tiempo pasa, uno se va haciendo más sabio, va aprendiendo. Bueno, debería ser así. Alguno no. Alguno no. Siempre hay alguna excepción, ¿no? Pero a medida que el tiempo pasa, el hombre va aprendiendo, se va haciendo más sabio. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo ocurre, con experiencias, con circunstancias, uno va aprendiendo. Pero hermanos, no sucede así con Dios. Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Nosotros, cuanto más viejos nos hacemos, más conocemos. Pero Dios no. Si Dios pudiese aprender algo nuevo, dejaría de ser Dios. Porque estaría cambiando. Dios es inmutable. Dios no puede aprender nada nuevo. Esto, yo sé que son conceptos teológicos, pero esto debería traer una paz y una tranquilidad a nuestro corazón. Hermanos, Dios conoce todo. No hay nada que agarre por sorpresa a Dios, ¿amen? Él está en control de todas las cosas. Él no descubre nada. Nunca se sorprende. Él conoce todas las cosas. Lo mismo, di el ejemplo de algunos atributos para decirte esto, hermanos. Lo mismo sucede con el amor de Dios. Dios no puede amarte menos. Porque pecaste. Dios no me puede amar hoy menos que ayer porque cuando me levanté, me levanté chichudo. Y me equivoqué. Y venía con un corazón incorrecto. No, no, Dios no puede amarme menos porque se estaría negando a sí mismo. Dios es amor. Es el amor perfecto. No te puede amar menos. Dios no puede amarte más. Porque vos estás creciendo en tu vida cristiana. Dios no puede amarte más. Dios ya te ha amado con toda la extensión de su amor. Dios, quizás es un concepto muy bueno, nunca lo habías escuchado, ¿no? Dios no te puede amar más de lo que ya te ama. Porque su amor es perfecto. Este es el amor de Dios. ¿Sabe lo que yo pienso al estudiar todo esto? Mi cabeza va a un texto. Esto es a modo de introducción. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Y caigo rendido a los pies del Señor. ¿Y saben lo que digo? Mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Podríamos cerrar el mensaje ahora y nos vamos? Mirá el amor que nos ha dado el Padre. Y tal fue su amor que envió a su hijo a morir en la cruz por un respetado. Nosotros no podíamos llegar a conocer a Dios, como le dije en un principio. Y como el hombre intenta llegar a Dios, ahí vemos esa decisión divina de que Dios dice, no, este no es el camino. El camino es que yo deseo. Y como el hombre no puede llegar a Dios, él vino a los hombres. E irrumpió en la humanidad, en el tiempo cronológico, tomando forma humana, vivió una vida perfecta, hizo muchos milagros, pero ese fue el propósito principal. En el plan de Dios, estaba la redención del hombre. ¿Sabes qué? Antes que hubiese pecado en el corazón del hombre, ya había una cruz en la mente de Dios. Antes que hubiese pecado en el corazón del hombre, ya había una cruz en la mente de Dios. El plan redentor del Señor. ¿Podés entender semejante amor? Si lo podés entender, vení, por favor, el Shodá, porque yo lo puedo explicar. El amor de Dios. El amor de Dios. Ahora bien, 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14, el texto que estamos desarrollando en esta mañana. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Una palabra que quizás nosotros no usamos mucho, ¿no? En nuestro castellano, por lo menos en Argentina. Es una palabra en español, pero que quizás la hemos perdido, quizás, con el tiempo, esta palabra. ¿Qué significa constriñir? Bueno, en el texto original, en el griego, la palabra que se usa es la palabra zuneco. El prefijo zuneco significa con, y la palabra eco, en el griego, significa tener, abrazar, poseer. O sea, es el hecho de contener, de agarrar algo con fuerza. O sea, que el amor de Cristo me abraza, me agarra, me contiene. Algunos, algunos ejemplos más en cuanto a este concepto. Me puse a estudiar esta palabra porque fue el texto que me dieron para compartir. Y de repente empecé a ver las diferentes variaciones que tiene esta publicidad y quedé sorprendido. Fíjate, algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa contener algo para que no se desarme? Agarrar algo fuerte para que no se desarme. Y yo pensaba, qué barbara, ¿no? Ese es el amor de Dios para nosotros. Si no tuviésemos el amor de Dios en nuestra vida, nuestra vida se desmoronaría a pedazos. Y el amor de Dios nos contiene. El amor de Dios me afirma. Otro contexto que se puede usar. Ya le dije, no, comprimir. Apretar con la mano, fuerte. Taparse los oídos con fuerza. ¿No? Interesante. Es todo el hecho de comprimir, ¿no? Se usa también esta palabra cuando se refiere a contener a un prisionero que está preso, mantenerlo preso. O sea, es esa máxima seguridad de que no se va a escapar en ningún lado. Está rodeado por todos lados. Apretar en todas las direcciones. Ese es el concepto de contraer. Vayan pensando, ¿no? El amor de Cristo. Todo esto es el amor de Cristo en mi vida. Es apretar en todas las direcciones. Y ahí el diccionario ha dado algunos ejemplos, ¿no? En cuanto a una ciudad sitiada. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Cuando venían todos los enemigos y rodeaban una ciudad. Y la sitiaban. No dejaban entrar prohibiciones de agua ni de alimento. La sitiaban hasta que la terminaban conquistando. Es esa presión constante. Era machedón en el mundial. Para los que nos gusta el deporte. Se usa la misma palabra para hablar de una marea arrastrando un barco con fuerza hacia la costa. Que no lo puedo controlar. Me arrastra, me empuja, me lleva. Se usa esta misma palabra para hablar de un canado siendo arreado hacia un canal estrecho para llevarlos a algún lado. Hace algunas semanas atrás tuvimos ahí en Monto. Ustedes saben, nosotros vimos en el medio del campo. En el Día del Pueblo hicieron una exhibición con caballos y demás. Y yo, nosotros pasamos la cantidad. Jamás había visto tantos caballos primero. Y digo, ¿cómo van a hacer para meter estos caballos de vuelta? Porque eran... Y ahí se veía la estructura, ¿no? De madera. Que era tipo un embudo saliendo hacia afuera. Y vos veías al tipo con el otro caballo haciendo ruido. Y arriando a los caballos. Y de alguna manera lo llevaban a un lugar donde no podían darse cuenta porque tenían al caucho atrás. Y adelante, al camino por el que tenían que entrar y al camión. Y salimos de vuelta. Es ese concepto. Es apretar, es empujar hasta que no tengo otra opción y tengo que seguir por acá. Eso es lo que hace el amor de Dios conmigo. El amor de Cristo nos constrie. El amor de Cristo me empuja. El amor de Cristo me impulsa. El amor de Cristo me lleva. Y el último ejemplo que se da es como una avalancha de nieve. Está súper claro, ¿no? El amor de Cristo me pasa para arriba, me arrastra el empuje, la fuerza. Otros dos ejemplos nomás. En la Biblia de las Américas, otra traducción, no se traduce como constrie. Se traduce como apremia. El amor de Cristo nos apremia, ¿no? Es algo que nos tengo que hacer, me apremia. Y en otra traducción dicen nos controla. Interesante, ¿no? El amor de Cristo me controla. Hay un solo pasaje en la palabra de Dios donde aparece esta misma palabra. Es en Filipés, capítulo 1, versículo 23. Filipés, capítulo 1, versículo 23. Donde Pablo está usando esta palabra. Y dice lo siguiente. Lo menciono a modo de ejemplo. Porque también es interesante. Dice Pablo. Me parece que dice Marí. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice Pablo. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Pero sé que me tengo que quedar acá para cumplir el ministerio. Dice Pablo. Estoy puesto en estrecho. O sea, estoy entre la espada y la pared. No sé qué hacer. Es la misma palabra. Estoy hasta la mano. Dice Pablo. Yo me quiero ir al cielo para estar con Cristo. Pero sé que me tengo que quedar acá para administrarlos a ustedes. No sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Esa es la misma palabra. Entonces, si vos sos como yo. Ya me entró un poco de curiosidad. Y digo, bueno, pero. ¿A qué es entonces lo que el amor de Cristo me está moviendo a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, te suelto la pregunta. ¿A qué me impulsa el amor de Cristo? Porque dice que me arrastra, me empuja, me lleva, pongo una avalancha. ¿Qué es lo que tiene que producir el amor de Dios en mí? Hermanos, en esta mañana a la luz de la palabra de Dios. Y en el texto que hemos leído. Quiero compartir con ustedes justamente esto. El amor de Dios. Pensando en esta época más especial. Semejante muestra el amor de Cristo hacia mí. Yo pienso, si el amor de Dios mora en mí. ¿A qué me lleva ese amor? ¿A qué me tiene que llevar ese amor? ¿A qué me motiva? ¿A qué me impulsa ese amor? El texto que hemos leído dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. En primer lugar. ¿A qué me lleva el amor de Dios? ¿A qué me impulsa el amor de Dios? A negarme a mí mismo. Fijate lo que dice el texto. Y por todos murió. ¿Para qué murió? Para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. Un testimonio personal. Un testimonio personal. ¿Y cómo fue? Porque me casó la ficha con este texto. ¿Qué dice el texto? Por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y que murió y que resucitó por ellos. ¿Sabes cuál es la simple verdad que te pido? Si Dios murió por mí, lo menos que tú haces yo le envío para mí. ¿Amén? El amor de Dios me impulsa, me motiva. ¿A qué me lleva? A vivir para Dios en primer lugar. A negarme a mí mismo. Es lo mismo. El amor de Dios me tiene que llevar a vivir una vida radicalmente de obediencia a Dios. Galatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a ese mismo por mí. El mismo concepto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no más yo. No más. Y yo como yo. No más yo. Cristo tiene que vivir en mí. Si yo tengo el amor de Dios. Y al pensar en el amor de Dios en esta mañana. El desafío de la palabra de Dios es. Mirá cuál amor nos ha dado un padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Y después leo 2 Corintios capítulo 5. Este amor me empuja, me motiva, me lleva. ¿A qué? A vivir para Dios. A negarme a vivir. Es renunciar. Quizás a mis preferencias. A mis planes sin tener en cuenta a Dios. A los creceres que me pueden desviar de este propósito. Hay un texto en el libro de Marcos. Capítulo 8. ¿Lo pueden leer? Marcos capítulo 8, versículo 34. Y versículo 35. Ustedes son conocidos. Hablando con este tema de negarse a uno mismo. ¿No? Marcos capítulo 8. Verso 34 y 35. ¿Qué dice? Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo. Si alguno quiere venir en contra de mí, vienes a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, le va a mantenerlo a salvar. Parece medio raro, ¿no? ¿Cómo? El que la pierda la va a salvar. El que la gane, la pierda. Ya me perdí yo. ¿Qué significa esto? El desafío de Cristo es el que me quiera seguir, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que renunciar a su propia versión. Es otra versión de este texto dice, el que quiere seguirme, olvídese de sí mismo. Uh. Difícil, ¿no? Olvidarme de mí mismo. Olvídese de hacer su propia voluntad, dice otra versión. Renuncia a sí mismo. El amor es entender correctamente el principio de la entrega. Porque el amor es entrega. ¿O no? En esta mañana leímos a Juan capítulo 3, versículo 16, en la cena del Señor. El amor es entrega. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que... Dios. El amor es entrega. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El amor da. Primera es Juan, capítulo 3. Versículo 16. Mencionemos Juan 3, 16. Ahora, primera Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Eso es amor. Pero ahí no termina el texto. ¿Cómo sigue? También nosotros debemos ponernos la vida por los hermanos. Esa es la parte más difícil de cumplir. Porque entendemos el amor de Dios. Pero en esta mañana, hermanos, lo que les quiero desafiar de la palabra de Dios es que el amor de Dios en mi vida va a generar una responsabilidad. Como es el niño en la cena. Yo no puedo tener el amor de Dios en mi vida sin que nada me pase. Es imposible. Si yo tengo el amor de Dios en mí, me arrastra como una avalancha, me empuja como una marea, me lleva hacia adelante. ¿Entienden lo que dice la palabra de Dios? El amor de Cristo me tiene que mover. En primer lugar, a negarme en mí. Tenemos que entender esta verdad. Si Dios me amó tanto y se entregó por mí, ¿cómo no voy a vivir para él? Admiramos muchísimo a los mártires que mueren por la causa del Señor, ¿no? Una vez escuché un predicador muy radical hablando en cuanto a este tema y dijo, muchas personas están dispuestas a morir por el Señor. Y después dio la pregunta y dijo, ¿vos estás dispuesta a vivir por él? Un chante. Constancia. Constancia. Obediencia al Señor. Obediencia al Señor. Pareciera ser que nos gusta tanto hablar del amor de Dios y el concepto de cuánto Dios me ama a mí, pero a veces quizás no estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad que implica ser amado por Dios. ¿Entendió lo que quiero decir? A veces meditamos en el concepto de que Dios me ama y que Dios me ama y gracias por el amor de Dios, pero no estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad que esto implica. Que Dios me ama y que Dios me ame implica mucho, ¿eh? Implica mucho. Vamos a hacer ejemplos prácticos. Quizás en tu devocional, en tu tiempo de la mañana, leyendo la palabra de Dios, cuántas veces uno no hizo una pausa y decir, gracias a Dios por tanto amor, gracias por amarme. Quizás es una oranda, ¿no? Haciendo el devocional, una lectura, el tiempo que vos tengas con el Señor, y decir, gracias Señor por tu amor y le agradezco, ¿no? En mi vida de devocional, la agradezco. Quizás en el tiempo de alabanza. Cantamos en cuanto al amor de Dios, ¿cuántas canciones estás mañana? Hermoso, ¿quién? En cuanto al amor de Dios. Creo que ya se los he dicho, bueno, pero una vez escuché una frase que me mató una persona predicando, una vez le dije una frase que me descolocó y le dijo al cristiano, cuanto más mientes cuando canta. Porque a veces cantamos muchas verdades que después no las practicamos. En otro tiempo de alabanza quizás agradecemos a Dios por tanto amor, pero la pregunta es, ¿sabes? Le agradezco, le agradezco, le agradezco, pero la pregunta es, ¿le obedezco? Es muy distinto, ¿le obedezco? El amor de Cristo nos constriñe, me impulsa, me lleva, me arrastra, ¿a qué? A negarme a mí mismo, a vivir para Dios. En segundo lugar, el versículo 5 en el texto, en Pablo lo sigue hablando. El versículo 16 dice, estamos en 2 Corintios 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así, en el versículo medio extraño. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo le conocemos según la carne, ya no le conocemos así. El concepto es el siguiente, hermano. Después de conocer a Cristo, después de que tengo el amor de Dios en mi vida, yo ya no veo a las personas como las veía antes sin tener a Cristo. ¿Me explico? Ahora los veo con los ojos del Señor. Antes a las personas que conocía, dice el texto, a nadie conozco de la misma manera. Una vez que tengo el amor de Dios en mí, mi mente hace un cambio, yo empiezo a mirar como Dios ve, o debería mirar como Dios ve. Y aun si a Cristo conocí, entre comillas conocí, antes de conocer a Cristo, ¿me siguen? Si escuché a Cristo antes de conocer a Cristo, ya no le conozco así, porque ahora lo experimento en mi vida diaria. Ahora lo experimento en mi diario, comunión con el Señor, a través de la vida de acción, a través de la vida de lectura. A los que conocí antes, ya no los conozco de la misma manera. En segundo lugar, hermanos, a los que el amor de Cristo me tiene que impulsar y me tiene que llevar, es a ver a las personas como Dios la. ¿Y cómo ves Dios a las personas? Mateo capítulo 9, versículo 36, ¿se acuerdan? Jesús al ver a las multitudes que dijo, dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. No les voy a hacer levantar la mano, pero yo pudiera hacer levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes quizás tienen familiares en la carne, como dice el texto, porque no conocen a la Señor? ¿No es verdad que ya no los vemos de la misma manera que los veíamos antes y en la que esto? Uno lo ve con ojos de que necesitas a Señor. Necesitas a Cristo. Necesitas el amor de Dios. Y Dios puso su amor en nosotros. Y el amor de Dios me motiva, me impulsa, me lleva a lo menos. No es ver a las personas como yo las veía antes, sino verlas como Cristo las ve. Es tener una perspectiva espiritual, hermano, no una visión terrenal, una visión celestial. Y les quiero compartir un texto del libro de Mateo, capítulo 16, hablando de un importante tema de ver las cosas en forma espiritual, que siempre me sorprendió. Es el ejemplo de Pedro, Mateo capítulo 16. Lo que sucede cuando vemos las cosas con una visión espiritual, con una visión celestial, viviendo en la tierra, pero pensando en las cosas espirituales. Fijate, el texto conocido, en Mateo capítulo 16, ¿no? En el versículo 16, cuando Jesús le pregunta, ¿a quién dicen los hombres que soy? ¿no? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres simónico de Conás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te vio, doctora Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le empezó a profetizar que Pedro iba a ser un instrumento fundamental en la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Ves? Pedro, con una perspectiva espiritual, con una visión espiritual, celestial de las cosas, fíjate, número uno, en el versículo 16, reconoció a Cristo como el Mesías. Vio las cosas de una forma espiritual, y dijo, vos sos el Mesías. En el segundo lugar, en el versículo 17, disfrutó, con una visión espiritual, disfrutó de una comunión con Dios única. ¿Qué dice el texto? Bienaventurado, Simón, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre, esa comunión con el Señor. Pedro estaba en constante comunión con el Señor, cuando tenemos una visión espiritual. Y en tercer lugar, en el versículo 18 y 19, lo teníamos recién, Pedro fue instrumento clave para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Te das cuenta? Pedro, con una visión espiritual de las cosas, una visión celestial, reconoció a Cristo como Mesías, disfrutó de una comunión con Dios, y fue instrumento para la edificación de la iglesia. Pero esto no termina. ¿Saben lo que me sorprende? Lo que sigue más abajo. Porque de repente, instantes después de haber dicho semejante declaración doctrinal, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vive este, fijate lo que sucede después. Versículo 21. Entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirlo, y diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mi Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Pedro con una visión celestial de las cosas, reconoció a Cristo como el Mesías, disfrutó de una comunión con el Señor única, el Señor mismo tenía revelado esto, y fue instrumento para la edificación de la iglesia. Pero fíjate el contraste. Ahora de repente Pedro empieza a ver las cosas de una forma carnal. Y primero había reconocido a Cristo como el Mesías, pero fíjate lo que hace ahora, número uno, en el versículo 22. Trata de persuadir a Cristo de ir a la cruz. Lo trató de persuadir de la visión por la cual Cristo había venido al mundo. Acabó de decir que era el Cristo, que era el Salvador, y después, con una visión carnal, le empieza a decir, no, no, que no te acontezca. Trató de convencernos para que no vaya a la cruz. ¿Qué cambio, Pedro? La visión carnal. Fíjate, número dos, versículo 23. Había tenido una comunión con Dios porque Él le había revelado que Cristo era el Hijo de Dios y en el versículo 23 Satanás ocupaba el lugar de Dios en la comunión. ¿Y qué le dice Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Versículos antes había disfrutado de una comunión con Dios y ahora estaba siendo... El lugar que ocupaba Dios le empezó a ocupar el mismo diablo, y en tercer lugar, vimos que Él fue un instrumento para la edificación de la iglesia. Fíjate lo que le dice la segunda parte del versículo. Ver es tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Fue instrumento de tropiezo al Señor. Primero iba a ser un instrumento para la edificación de la iglesia, ahora es un instrumento de las manos de diablo. Hermanos, ¿nos damos cuenta de las consecuencias de tener una perspectiva incorrecta de las cosas? ¿Por qué decimos que el amor de Cristo me empuja, me impulsa? En primer lugar, a vivir una vida cercana para Dios, a negarme a mi mismo y a seguirle. Pero en segundo lugar, a ver las cosas como Dios la... El amor de Dios genera eso. Que yo tengo una perspectiva espiritual en las cosas, que vean las personas como Dios la... Y les compartí este ejemplo de Pedro porque me impactó cuando lo leí. de la diferencia que podemos hacer cuando somos espirituales y bíblicos a la hora de decir las cosas y de decidir. Y el desastre que podemos hacer cuando empezamos a opinar lo que Jesús pensaba y lo que yo creo y lo que no, mirá, y damos consejos quizá de nuestra propia espiritualidad. Con una perspectiva carnal de las cosas puede ser desastre como hizo Pedro. El amor de Cristo. Mirá cuán grande amor nos ha dado espada. Este amor produce en mí. ¿Qué produce el amor de Dios en mí? No hay fecha más especial que esta para reflexionar en cuanto al amor de Dios. Pero el amor de Dios no es pasivo. El amor de Dios es activo y genera mucho. Debe generar mucho. Tenemos que vivir para el Señor. En segundo lugar tenemos que ver las cosas y ver a las personas como Dios las ve. en tercer lugar versos 17 de 2 Corintios sigue Pablo con este pensamiento del amor de Dios y lo que el amor de Dios tiene que producir en nuestra vida. En el versos 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En tercer lugar ¿qué tiene que producir el amor de Dios en mi vida? Me tiene que motivar y me tiene que llevar y me tiene que impulsar y me tiene que empujar a crecer siempre. De modo que si alguno está en Cristo estamos de una posición doctrinal el libro de Efesios mismo lo dice estamos posicionalmente santos con Cristo y Efesios 2 dice los hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo las cosas viejas pasaron ese texto pero yo te pregunto las cosas viejas pasaron ¿qué es la diferencia que hace en el segundo pregunta? De modo que si alguno está en Cristo no es más naturales porque tiene el amor de Dios las cosas viejas pasaron ¿las cosas viejas hermanos pasaron? A veces lo que ya tenemos quizás años y conocer al Señor y caminar con Él podemos ser arrastrados podemos quedarnos en estas cosas si el amor de Dios muere en mí las cosas viejas las tenemos que dejar un lado concaular lo que pasó esta semana luchando amigo mismo de repente cualquier actitud hablando con mi señora y me lo hizo ver apunto y decimos qué cosa y digo cará ¿qué? yo soy que me viene al Señor yo soy una cresta en mi corazón ¿cómo puede ser que de mi corazón salgan cosas así? el amor de Dios me tiene que motivar a crecer me tiene que motivar a crecer hermanos somos hijos de Dios tenés a crecer en tu corazón tu vocabulario nuestro vocabulario pensaba en cosas prácticas para hacer la bendición el trato con mi prójimo si sos soltero el trato con mi prójimo si estás casado el trato con tu esposa tu esposo ¿cuánto tenemos que mejorar? quizás has conocido al Señor de grande has estado casado antes de conocer al Señor hermano las cosas dejan pasar la forma de tratarse la forma de hablar las cosas con las que yo también he tratado esta semana por eso me pongo en el ejemplo ¿no? las cosas dejan pasar si tengo el amor de Dios en mi vida soy una nueva criatura y las cosas del pasado están en el pasado Dios quiere hacer algo nuevo en mi actitudes y pensaba tal vez en las costumbres culturales ¿no? costumbres culturales y antes ¿qué guisaría cuando salía con los amigos? tomábamos un vino ahí después el almuerzo después el asado y bueno pues ahí viene un par de copas más hermano la vieja vida pasó la vida vieja es pasar dice el texto somos nueva criatura por eso mi pregunta es ¿pasaron? ¿verdadamente pasaron quedaron atrás? si yo tengo el amor de Dios ¿a qué me impulsa? a crecer Pablo mismo lo dijo en el capítulo 1 yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago me voy esforzando estar ahí creciendo el texto que casi siempre cada vez que me toca hablar se lo comparto y lo voy a volver a compartir en el capítulo 1 versículo 6 el que comenzó nosotros la buena obra salvación la va a perfeccionar santificación hasta el día que tenemos un rito de la gloria glorificación es un proceso y tenemos que siempre ir creciendo eso es lo que produce el amor de Dios ya terminamos en el mismo texto ahí en 2 Corintia el amor de Cristo nos constriñe el amor de Cristo me impulsa me lleva en primer lugar a regarme a vivir a vivir para el Señor en segundo lugar versículo 15 versículo 16 a ver las cosas y ver a las personas que lo olvidó si tengo el amor de Dios en mi vida debo verlos como diólogo en tercer lugar versículo 16 a que me motiva a que me lleva el amor de Dios a que me impulsa a crecer a que las cosas viejas queden atrás yo estoy un día avanzando en último lugar versículo 18 en adelante a que me impulsa el amor de Cristo versículo 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres suficientes y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados por Dios a que me lleva el amor de Dios a que me impulsa el amor de Dios a ser embajador de Cristo a cumplir con la responsabilidad que el Señor me asignó de ser embajador de Cristo ¿cuál es el trabajo de un embajador? en simples palabras es aquel representante oficial que va quizás en una nación extranjera representando los intereses de una compañía o de otro país en territorio en el cual no es suyo llevando el estandarte llevando la bandera del país que ama y que representa y del cual es parte y es miembro y de repente me encuentro con 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 que nos dice que somos extranjeros y peregrinos y lo leemos con 2 Corintios capítulo 5 y nos dice que somos embajadores el trabajo del embajador consiste en ser un emisario un mensajero del país que representa nuestro pasaporte tiene ciudadanía celestial ¿no? en el capítulo 1 estamos sellados por el Espíritu Santo y cuando entremos esto es el volo figurado ¿no? y abramos el pasaporte que nos hizo comprado para la sangre de Cristo pero es en nuestro destino mientras tanto ¿qué tengo que hacer con tanto amor de Dios hacer con el embajador? tengo que compartir y lo escuchábamos esta mañana en la cena ¿qué terminamos cantando? ¿como ser el pueblo de Dios? ¿vamos a anunciar las virtudes de aquel que Dios llamó? ¿vamos a anunciar? hermanos tenemos que hacer una obra de embajadores nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo es llevar el mensaje que Dios no es en el ministerio de la reconciliación en el mismo libro acá de 2 Coríntios del capítulo anterior capítulo 4 versículo 7 dice que tenemos este tesoro en vaso de barro hablando del evangelio de Dios y los vasos de barro somos nosotros Dios confinó un mensaje tan valioso y tan precioso en un estuche tan fácil que hasta que nosotros no decidamos romper esa vasija derramar nuestra vida del altar del servicio no vamos a dejar que esa luz alumbre a quien lo necesita ¿vas a ser tan orgulloso de tener un tesoro tan preciado y guardártelo para vos? tenemos que romper la vasija de barro para que la luz alumne para que esa luz salga para que todo el barro las personas que nos rodean en el contexto diario conozcan en Cristo a esa luz el amor de Cristo nos constrime el amor de Cristo me impulsa ¿a qué me lleva? a vivir para Dios a ver a las personas como Dios a ser embajadores como decíamos recién a crecer para el Señor que en esta Semana Santa el reflexionar en cuanto al amor de Dios no sea un tiempo donde podamos simplemente sentarnos y agradecer al Señor que es necesario hacerlo es necesario hacerlo pero el amor de Dios en nuestra vida conlleva una responsabilidad ¿qué vamos a hacer hermanos? ¿vamos a hacer oídos sordos a la transformación de Dios? ¿o vamos a dejar que ese amor como esa avalancha nos lleve y arrasemos con todo? que nos impulse que nos lleve que nos motiva hacia adelante para la gloria Padre Santo te damos gracias por tu palabra gracias por este hermoso texto de la palabra de Dios que nos lleve a la palabra de Dios que nos lleve que nos lleve a la palabra de Dios